Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. Si miras mucho atrás, a ninguna parte, llegarás. Familia del Dicho, yo soy Nure y estoy súper contenta de tener con nosotros a Julia Maqueo. ¡Hola! Qué gusto verte por fin. Ya sé, después de un rato. Después de dos añitos de no darnos tu presencia y estar aquí contigo. Vamos a hablar acerca de tu personaje. ¿Jasmín o Yasmín? ¿Cómo lo estás diciendo? Yasmín. Ok, perfecto. Yasmín es una niña que recibe una noticia impactante de entrada del capítulo, que es que su papá ya no está, los abandonó, se fue sin más y se van a quedar sin casa. Y ella está acostumbrada a un tiempo de vida y en vez de adaptarse, pone una barrera, está en negación. Cuéntanos un poquito de ella. Pues, Yasmín es una niña egocéntrica, una niña materialista, es bully, bulea de hecho a una chavita que está becada en la escuela. Sí, me llama mucho la atención. Y justo se convierte en lo mismo y ella está en negación, no acepta el cambio y pues aferra a que ella no puede ser pobre y que ella siempre tiene que tener cierto estilo de vida. Claro. Y culpa a la mamá. Ajá, sí, sí, sí. Y culpa a la mamá de absolutamente todo cuando su mamá no tiene la culpa de nada. Y le cuesta muchísimo adaptarse a su nueva vida. Claro. ¿Alguna vez te ha pasado que te cuesta adaptarte a lo que la vida te está proponiendo en ese momento? Sí, sí, varias veces, pero de ahí aprendí que los cambios siempre son buenos y siempre llegan por algo y a enseñarte algo, siempre. Siempre, buenos o malos, siempre hay que saber sacarle el lado positivo a las cosas. Creo que es normal que en el momento, ¿no? Cuando recibimos una noticia así o hay que adaptarse, siempre está como el, a ver, a ver, espérame, espérame, déjame, recibo el cambio, ¿no? Porque no somos tan, como que no fluimos tanto cuando el cambio es negativo, ¿no? Sí. Según nosotros, pero como dice el dicho, lo que viene conviene. Exacto. Entonces, a lo mejor aquí, de entrada tu personaje sí dijo, no, yo no voy a cambiar de vida, yo no voy a decir que vivo con mi abuela, yo no voy a decir que soy becada, ¿cómo? Sí, no, no, no. Sí, ella estaba asustadísima, pero, pero pues no se da cuenta que el cambio puede transformarse en algo muy positivo. Yo, obviamente, al principio, como lo vea de algo muy negativo y sigue aferrada al pasado, no quiere aceptar ese cambio como es, que es algo mejor y se empieza a llevar mejor con su mamá y con su hermano. Y como te digo, le echa la culpa de todo a su mamá, o sea, de que mi papá no se abandonó por tu culpa, me quedé sin dinero por tu culpa, soy becada por tu culpa, cuando lo único que está haciendo mi mamá es dar el 150% más de lo que debería dar por nosotros. Y es muy bonito ver cómo tu personaje, Yasmín, se empieza a transformar, ¿no? Sí. Se empieza a endulzar un poco, ¿no? Conforme la situación, porque en realidad ya lo van a ver, familia del dicho, en este capítulo. Lo tiene un final lindísimo, donde tu mamá, tu hermano y tu abuela hacen algo espectacular. Increíble. Entonces, tú eres como la cerecita del pastel, ¿no? Exacto, lo único que faltaba. Que dice, ya estoy aquí, ya pueden contar conmigo. Sí. Porque antes no se podía contar conmigo. Sí, no, y más que no poder adaptarse al cambio, no quería hacerlo. O sea, estaba en negación y no lo quería hacer. Pero pues al final se abre un poco más y ya. ¿Cuál sería, Julia, tu consejo para todas las niñas de la familia del dicho que nos están viendo que son, se oponen al cambio, tienen este rechazo automático al cambio? ¿Cómo dar ese giro de tuerca? Pues yo creo que el rechazo al principio es muy, o sea, no lo podemos evitar, pero todo está en tenerlo aquí. Las cosas siempre pasan por algo, el cambio es inevitable y siempre hay que aprender a sacarle las cosas buenas porque las cosas pasan por algo y siempre hay algo positivo y algo que aprender de cualquier cambio, sea bueno o sea malo. Claro, me gusta mucho tu forma de ver porque de eso se trata, ¿no? A lo mejor al principio vamos a decir, no queremos, no queremos ningún cambio, pero estén abiertos a cualquier posibilidad. Puede ser que después de ese cambio estés mejor que antes, ¿no? Exacto. Y es lo que vemos en este capítulo. Julia, un placer como siempre. Igual. Que nosotros ya no nos abandones a todo tiempo, por favor. Por favor. Ok, te lo prometo. Ok, te lo prometo. Gracias por ser parte del Café Más Famoso de México.